Y me volví a enamorar, tengo la de... Ven a cantar, la de ¿Tú te quedas con él? La de Triste Payaso, te desafío, rumores, ¿Por cuánto me lo das? ¿Pagarás mi tristeza? Mi linda, la receta, la de... La de la otra, la de cuarenta, Tengo la de... la de besito, el beren-bem-bem, con el amor que me sobra, canchis, canchis, bota la bata, y la de amor intocable. Este, canchis, canchis, por favor. A la ponerme, estoy mucho cariño dedicado a la gente, a la gente, a la gente. A mis papás, que siempre, siempre, todos mis papás, mis hermanos, que siempre han estado apoyando en nuestros compañeros, y a todos, la gente es igual, y ellos los que llegan a nadie. Para su ocasión, a todos los dos, a tu familia, que me imagino son igual de lindas que tú. Un abrazo para todos ellos, ¿vale, vale? Gracias, igualmente. Cuídate mucho, mi ley, que estás muy bien. Adiós, adiós. Adiós, mamá, y de este lado, olí, olí. ¿Qué buenas noches, Javi? ¿Qué buenas, pero antes, quién hablas? Javi, Javi. Muy bien. ¿Ustedes hay que pasar a la lluvia? ¿Qué tal, se volviste? Javi, estoy en casita para descansar. Javi, estoy poniendo la de Daria Sosa, la de Ken, junto a mí. Para ti, muy bien. Para Jibeli. Angelito. Giovanni. Miquel. Inés. Aquí, San Pedro, Cholula. Ah, ya le puedo decir, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya se fue la Feria a dar una festa todavía? No, eso no, porque, bueno, llegué de trabajo ya, no, yo estoy lloviendo con la Fuerza. ¿No, pero se sigue lloviendo? Pues ahorita no estoy lloviendo todavía. ¿Qué tal, ya? Bueno, pues se van a aprovechar la Feria. ¿No hay una Sosa? ¿Vale? Sí, gracias, 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 gracias. Ay. ¡Gracias! 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 se unen en una noche para delitar el alma y disfrutan la alegría mexicana al compás de la música y color que caracteriza a nuestro país. Se parte de este magno evento el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Boletos disponibles en e-ticket. Gran oferta de pantalones y baldas para niños. Único color gris. Talla de las 6 a la boleta. Resulta pieza a 35 pesos. Más información al teléfono 22-21-68-14-70. Laurita, nos está buscando sentir que estamos tan conectados. ¿Sabes qué es lo que más nos conecta? ¿La competencia en los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión? ¡Claro! Gracias a que hay competencia, hoy estos servicios llegan a más personas. Hay más opciones, de mejor calidad y precios más bajos. Y el Día PT garantiza que la competencia sea libre y pareja para todos. ¡Claro! Competir, conecta a México. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Curcú, incredible. Bye! Tocame las mierdas. 299, 9642. Buen 299. 645. 12 minutos, ¡y ya va, Sonche! 1028. Día PT炸AGUE. 16Force. 1541. 1640. 1642. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? Cuando pienso en ti De manera En mi sueño me sabe bien Pues aún eres mi hermana Pues contigo yo soy feliz Rúzame la Vengo a mí Y por ver todos los días te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía a mí Y a mi corazón Y junto a mí Y me torne a todos los días Y yo Me levanto Como aire fresco Contrarás como quieras Que te apetez Vengo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!